Lo bonito, lo bonito, lo bonito, lo bonito, lo bonito, este vecino, nacido y criado, saludos a la raza de San Piquel, sí señor, ahí está, uno de los primos, el viernes, el segundo hígado nacional de mérito, la marcha, no soy Chávez por eso, hey! Bueno, sí señores, saludos a mis amigos del Capricho, con toda su banda, saludotes, un fuerte abrazo, yo de aquí para el Real, señoras y señores, igual a Guerrero, los sauces de Mascalapa, ya me caí gordo yo mismo porque nomás entiendo a estos que están en el mundo, miren, saben que, rapidito, vamos a ver quiénes son más chingones, de este lado están los ricos, y de este lado están los pobres, y allá están los más jodidos, saben, vamos a ver, con los más jodidos, y con los ricos, vamos a ver, vale, tú fuiste que me vendaste las lanzas, de una vez le digo, yo no acepto las pinches latas de cerveza, pero aquí estoy, listo, venga señor, venganse a la gente de Acapulco, de allá de la venta, sí señor, ahí está, a quién se la brindaste, Jordi, a la gente de Rancho del Capricho, a toda la gente de Guerrero se la brindó Jordi, en el nombre sea de Dios, sí señor, a quién está, el perro que se ha ganado su pata, a puro reparo del ángel, hoy, allá están las plantas de julieta, donde temprano se oculta el sol, y la gente de Acapulco, viaja día a día, a ver si yo nada, como son mis amigos, listo, de contacto sin comentar, todo poderoso, con el punto de celebración, con el pecho, y cangullo con el pie derecho, y no se va a hacer una jugada siempre estrella, listo, mi señor, listo, el girafale del don Villermo Campo, los coros consertidos del día, papá, aquí está, ay, 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 fuerza, fuerza señores, se va a ir a Jordi, se va a ir a Jordi, se va a ir a Jordi, No se cae que no se sube, ándele, yo no malo Y lo recalco, ahí le va, ahí le va señores Música Gracias a Dios por ti, gracias a ti por mí Gracias al hilo de vida, con que fui amarrado a ti Gracias a Dios por ti